Monseñor Víctor Masalles dijo que supuesas presiones por parte de organismos internacionales han impedido que el Congreso dé salida al Código Penal, garantizando el derecho a la vida desde su concepción. El Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo dijo que se busca abrir una brecha a la despenalización del aborto. Es un código que no será el código perfecto, pero es el mejor código posible, que ha sido fruto de 16 años de una sociedad que ha estado buscando penalizar crímenes y ofrecer a la sociedad un clima de seguridad. La seguridad nacional es uno de los principales problemas, como sabemos, y nosotros tenemos necesidad de un código que nos ofrezca mejores medidas para la seguridad. Monseñor Masalles habló durante la presentación del proyecto que modifica el Código Penal observado por el Ejecutivo. La introducción de la pieza se hizo a través del bloque del Partido Reformista Social Cristiano en la Cámara de Diputados.